Durante la clausura del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, las zapatistas llamaron a apoyarse, protegerse y defenderse de los embates que pueden sufrir en la lucha por la libertad, la justicia y la vida. Con una organización envidiable, las coordinadoras del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan atendieron, con los brazos abiertos, a miles de guerreras que llegaron a tierras zapatistas para experimentar, aprender y desahogar sus vivencias de maltrato. Durante tres días, las asistentes fueron alimentadas, atendidas médicamente, consoladas y escuchadas por centenares de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes lograron convocar a mujeres de diversas partes del mundo para actuar contra la violencia de género. Las mujeres indígenas, siempre amables y dispuestas a ayudar, hicieron sentir como en casa a las más de 5.000 personas que se dieron cita en el semillero Huellas de la Comandanta Ramona, del Caracol Morelia, en el municipio chapaneco de Altamirano. Otras jóvenes armadas con palos de madera y arcos se encargaron de la seguridad del recinto durante las diversas actividades y, por la noche, cuando las foráneas descansaban plácidamente en sus casas de campaña, velaron su sueño. Asimismo, para documentar todo lo que acontecía, adolescentes con un paliacate rojo que les cubría la boca y nariz, fungieron como camarógrafas, fotógrafas y asistentes de sonido. Como parte del mensaje de cierre, leído por la comandanta Jessica, invitó a las mujeres a no perder el contacto y a poner en práctica todo lo que aprendieron y experimentaron durante el encuentro que tendrá su próxima edición en marzo del 2020.